¡Oh! ¡Mamardasvili! ¡El mal suelto! La huele a tocar, se pide a Borraza y por lo tanto sería roja, pero el colegiado entiende que el cancerbero del Valencia ha tocado el balón con el cuerpo y luego la mano. Ricardo, te recomiendo un on-field review por posible paradoxo del portero Mamardasvili en la purna con la Minyamal. Te voy a poner dos cámaras, la inversa izquierda y luego left goal, para que veas la posición de la mano. Vale, tranquilo, Díaz. ¡Oh! 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 ¡Pero que me hubiera entendido que se quede aquí! ¡Pero quédate aquí! ¡Dale! ¡Dale, Gallo! ¡Vamos! ¡Ábreme la dinámica! Vale, no veo más. Ponme fondo alto y ya está, ponme fondo alto y ya está, ¿vale? Vale, vamos a ir con tiro libre directo, tiro libre directo en roja, por ocasión manifiesta de gol, ¿vale? ¡Para eso, por favor! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo, Ricardo! Se dirige a Mamardasvili. Cogeco repita la falta y roja directa para el portero del Valencia, Rafa. Cartulina roja para Mamardasvili, es la segunda vez que tiene que revisar, que tiene que echar mano del video arbitraje de Burgos Ben Goechea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!